Hola, bienvenidos a nuestro primer live de la Real Academia de la Bulba. Mi nombre es Mónica Lotero, soy ginecóloga y estoy súper emocionada de empezar a hablar con ustedes de algunos temas para desmitificar muchos temas y para quitarles algunos tabús acerca de nuestra salud íntima y de nuestra sexualidad. Hoy les tengo una súper invitada para hablar de este tema que es la sexóloga Valeria de Botas, está aquí con nosotros, me tiene inclusive por acá con el labial rojo y todas las dos, pero para que desmitifiquemos y hablemos abiertamente de estos temas de salud y sexualidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues yo muy contenta de estar acá contigo, Moni, en la Real Academia de la Bulba para empezar a normalizar este tipo de temas que hacen parte de la naturaleza femenina y como yo siempre digo, el conocimiento es poder y en el caso de la sexualidad, el conocimiento es placer. Yo creo que ya hemos hablado un poquito más abiertamente de los temas pues en esta época, pero todavía le seguimos poniendo barreras y límites a tocar ciertas más específicos en estos temas de sexualidad. Cuéntame, ¿cuál quieres tú? ¿Cuáles son los mitos alrededor de todo este tema de sexualidad y de intimidad? Bueno, mira, yo te cuento varias cosas porque como la sexualidad es una construcción que es social y que es cultural y que es religiosa, no es solamente el tema fisiológico, sobre el tema de la vulva y de la vagina hay toda una historia, desde por qué se llama vagina, la vagina por ejemplo viene de vaina y se refería a las vainas que guardaban las espadas, entonces mientras las espadas iban a la guerra, las vainas estaban esperando a que la finalidad de ellas era que las espadas las usaban. Es decir, claro, entonces siempre ha tenido una connotación pasiva los genitales femeninos y por estar ocultos, eso ha influido de que no se hable de ellos, además de eso siempre se vieron desde el punto de vista reproductivo y no desde el punto de vista del placer. Si se hablaba de la zona B, era para hablar del embarazo y de todos los temas relacionados, pero no desde la parte del autoerotismo, desde el placer, desde el autoconocimiento, entonces desafortunadamente eso hace que muchas mujeres, imagino que te pasa mucho cuando vas a consulta y es que te hablan del tema y son con pudor, me pasa por ejemplo a mí, cuando dicto mis talleres de autoconocimiento sexual, les digo a las mujeres, bueno levanten la mano quienes se han visto sus genitales, muchas no los conocen, o sea es una parte de su cuerpo, pero no lo conocen, entonces empezando por ahí, o el típico, que le dicen a la vagina vulva, no saben que la vulva es la parte de los genitales externos y la vagina es el canal, el conducto, que es interno, entonces hay todo un tema de desconocimiento y como no se habla de los genitales femeninos o se habla solamente de lo reproductivo, entonces no hay mucho miedo de tocar estos temas y así mismo se genera un montón de desinformación. Es que precisamente hablando de la anatomía, a mí me llama mucho la atención que hay muchas mujeres que no saben por ejemplo que son dos orificios diferentes por donde sale la orina y donde está el orificio de la vagina, entonces empezando por eso la anatomía es fundamental. La vulva es toda la parte externa, que es la parte, ahí tienes un muy buen mostrario, toda la parte de los labios mayores, menores, el capuchón del clítoris, el monte de Venus, toda esta parte externa que vemos y la vagina es ya el canal que llega hasta el cuello del útero, hasta donde empieza el útero, entonces solamente con la anatomía ya tenemos un límite ahí en nuestra sexualidad. Así es, bueno y tú has dicho algo muy importante con el tema de la vulva y es que nosotros tenemos una cantidad de terminaciones nerviosas acá, por ejemplo tenemos acá, yo siempre le digo a su maestad el clítoris, el clítoris uno lo ve pequeñito pero realmente mírenlo como es, es gigante, es gigante, entonces y todas las mujeres, pene, pequeño, exacto, es un órgano homólogo al pene y tiene más de 10 mil terminaciones nerviosas y las mujeres tenemos varios tipos de flujos y de lubricación, entonces muchas mujeres se asustan cuando dicen uy pero yo porque estoy lubricando por acá o porque tengo tanto flujo, por el mismo desconocimiento, entonces tras de que el placer las hace sentir mal y tienen algún tipo de flujo de lubricación se asustan por el mismo desconocimiento. Ahí, que también te voy a preguntar, ¿cómo crees que esta parte de la limpieza y por ejemplo del aseo en esta zona influye en nuestra intimidad o en nuestra sexualidad? Pues es súper clave porque la salud sexual está conectada con la parte erótica y con la parte de sexualidad como tal, entonces primero, cuando uno tiene un conocimiento claro, que es un conocimiento que se suministra por ejemplo desde la ciencia como lo hace la ginecología o la sexología, las mujeres no se van a desinformar, es decir, ¿qué tipo de productos estoy utilizando que no me afecten mi pH vaginal? Como es el caso de los protectores diarios, los protectores diarios que tengan, que te ayuden a transpirar, que tú te los cambies con cierta frecuencia, es decir, hace que uno tenga con la información, uno toma mejores decisiones para el cuidado de la salud. O por ejemplo, muchas mujeres utilizan productos perfumados, talcos y una serie de cosas que no deben usar por la misma reticencia que hay con esa zona. Es que la vagina tiene, la vulva y la vagina tienen un olor natural. Así es. Y ese olor no lo debemos cambiar. Así es, no tiene que oler a rosas, tiene que oler a vulva y a vagina, oler a rosa. Claro, y además porque es que el pH son unas bacterias buenas que tienen un nivel de acidez que por eso generan ese tipo, o sea, tienen un olor característico y no nos debe hacer sentir más, debemos normalizarlo. Esas bacterias están precisamente dentro de tu vagina, la vagina es como un cultivo de bacterias buenas y malas y son los lactobacilos los encargados de producir y de mantener ese pH para que tu vagina neutralice malos olores, pero no para que huela a rosas, ni a perfumes, ni absolutamente nada, porque ahí sí le estás quitando su barrera natural. Y te preguntan mucho de pronto que si puedes usar algún, por ejemplo, un jabón o algunos protectores específicos que no alteren este olor que estamos diciendo en este pH. Pues a ver, yo soy usuaria de los protectores diarios y también les digo a las muchas mujeres que lo utilicen, pero obviamente siempre en partner con la ginecóloga, por supuesto, porque habrá mujeres que dependiendo de su historia y de su caso y porque el flujo vaginal, dependiendo de la fase del ciclo menstrual, varía. Por ejemplo, cuando las mujeres están ovulando, que es en la fase en donde estamos más hot, nos sentimos así como con más ganas de tener relaciones sexuales, el flujo cambia. O si estás tomando anticonceptivos, tu flujo va a disminuir. Es decir, todos esos temas van a variar mucho. Por ejemplo, yo recomiendo mucho el uso de protectores. Por ejemplo, si uno se va de fiesta y se queda dando un amigo que a uno le gusta mucho y uno no se llevó otro panty ni nada porque fue una cosa que pasó y la pasaste de él y entonces tú te cambias de protector y ya vas a tener esa sensación de limpieza. O sea, es un tema de, o sea, el aseo es salud y los protectores ayudan muchísimo. Es decir, por ejemplo, si es una mujer que hace ejercicio o que tiene una vida muy, muy, muy agitada y se está moviendo, es bueno estar cambiándose de protector para que tenga esa sensación de limpieza. Y otra cosa ahí conectada con eso es dejar de satarizar el flujo vaginal. Es decir, el flujo existe. Lo tenemos ahí, es necesario para que la vagina se mantenga hidratada, se mantenga limpia, se mantenga protegida y no debemos sentirnos mal con ese flujo. Y que el flujo, dependiendo de la fase de la vida que tengamos y que estemos viviendo, va a cambiar. De la fase de la vida y de la fase del ciclo. El ciclo menstrual, así es. Ya cada vez estamos teniendo más mujeres que están usando algunos métodos o están conociendo mucho más su ciclo menstrual y el flujo va a variar considerablemente. Todo ese ciclo menstrual que viene siendo 28, 30 días más o menos. Entonces va a haber unos días en los que vas a tener más flujo y otros en los que te vas a sentir un poco más reseca. Y eso no es anormal. Y estabas diciendo lo de los protectores. Esos protectores muy ideales que sean protectores, que son avalados por ginecólogos, que nosotros los recomendemos. Y los de la marca nosotras pues tienen todas esas características que estabas diciendo para que podamos vivir una buena higiene en la vulva. No, y porque esa zona, por ejemplo, la zona de los labios es una zona súper delicada también y como los labios van a estar en contacto con esos protectores, que sea de un material que sea amigable, que se mantenga, por decirlo así, la vulva airada. Eso es lo que no se meta la humedad ahí, que eso es lo que genera daño. Y afortunadamente la ciencia ha ido mejorando mucho para que podamos usar este tipo de protectores y que no afecte toda nuestra zona íntima. Hablando, ahorita que estabas tocando el tema de la lubricación, ¿no sientes que las mujeres, yo no sé, les da pena como aceptar, hey, no estamos como lubricando muy bien o qué pasa o voy a ir a consultar por esto? Hay muchas causas de que las mujeres estén un poquito resecas y nos podemos ayudar con algunos lubricantes si necesitamos ayuditas y no sé si lo has notado porque a mí en consulta me dicen, ay, doctora, no lubrico muy bien y ya mi pareja está pensando que no lo quiero, que no me gusta, que no estoy teniendo deseo sexual y eso finalmente, pues de pronto puede ser otro tema asociado a anticonceptivos, asociado al propio ciclo menstrual, las que no toman de pronto métodos hormonales, antecitos de la menstruación uno se siente un poco más reseca, no lubrica exactamente igual, pero el deseo y el placer sexual puede estar intacto. Claro que sí, mira, así, hay mujeres que naturalmente tienen mucha lubricación y otras tienen poquita y como dices tú, puede variar por muchas cosas y hay mujeres que les da susto cuando lubrican demasiado porque lo ven como algo anormal, porque es más normal ver la eyaculación, una lubricación masculina que la femenina porque tiende a ser algo más oculto y sobre el tema de la lubricación pasa algo que desafortunadamente, o sea, aquí escuchen señores esto, y es que cuando se tienen encuentros sexuales muchos hombres pasan directo al coito, a la penetración y son muy importantes el tema de los juegos eróticos y la estimulación adecuada para que pueda haber una suficiente lubricación vaginal, si no cuando vaya a haber penetración va a haber poca lubricación, va a haber incomodidad, va a haber dolor, o sea, la mujer no va a estar suficientemente excitada, por eso yo siempre recomiendo, primero, el cerebro, cerebro, piel y genital, es como una triada, primero que la mente esté muy dispuesta para el placer, que estemos conectadas con ese momento presente, la piel, tenemos un ser adulto que tiene más de dos metros de piel, entonces aprovechemos y demos besos, caricias, abrazos, chupones, arañazos, cosas que nos generen mucho placer en la piel y luego ahí sí pasar a la zona genital, pero sobre todo ir primero a la parte externa, porque como dije antes, nuestro clítoris tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas y toda esa parte de la vulva es muy placentera, cuando hay una muy buena estimulación va a hacer que nos llenemos de sangre, que llegue más sangre a los genitales, haya más lubricación y que podamos tener unas contracciones muchísimo más ricas, pero siempre cuando hay suficiente excitación y hay mujeres que por diversas causas que tú ya mencionaste, que tienen problemas con la lubricación, pueden usar lubricante, obviamente lubricante recomiendo a base de agua, que no les vaya a afectar su pH vaginal, porque hay gente que dice, no, es que yo me eché aceite de tal cosa o crema de tal cosa, no, hay lubricantes íntimos especiales para esas zonas del cuerpo para que no les vaya a afectar, mujeres que por ejemplo están en la perimenopausia o en la menopausia, o que dependiendo de su ciclo están teniendo sequedad vaginal, los lubricantes son una cosa espectacular y les mejora la vida, por supuesto combinada con una buena excitación, para que esa sin excitación no hay lubricación, acuérdense. Entonces mira, que estás diciendo algo súper importante y no necesariamente la cantidad que lubriquemos o la cantidad de lubricación o la lubricación que tengamos, pues está directamente relacionada con las ganas y con el placer, o sea, yo puedo tener muchísimas ganas y de pronto lubricar un poquito menos. Claro. Otra cosa es que la lubricación es difícil de mantener durante todo el acto sexual, o sea, si el acto sexual está durando más tiempo de lo usual, pues va a ser difícil mantener esa lubricación y vas a tener que ayudarte también con el lubricante y eso no es malo, eso es normal. Recomendado los lubricantes a base de agua, no te cambian el pH y si de pronto estás en agua, o sea, en piscina o en un chico, entonces lubricantes a base de silicona son los más recomendados. Mira que este desconocimiento impacta en la sexualidad, pues lo has visto de pronto en tu profesión, ya como sexóloga, has notado que el desconocimiento de esto de la lubricación, de la anatomía, del miedo, pues también genera un impacto de forma negativa. Totalmente, mira, y es que culturalmente todo el tema de los estereotipos y los roles que nos han impuesto tanto a hombres como a mujeres nos han hecho mucho daño, por ejemplo, en el caso de los hombres, a los hombres se les exige que tienen que saber de todo en la cama, que siempre tienen que estar dispuestos, pero a nosotras las mujeres nos han vendido que la ignorancia sexual es un valor, es decir, que tenemos que ser pasivas, que nuestra sexualidad es responsiva, o sea, responde a la sexualidad masculina, durante muchos años se dijo que las mujeres no debíamos sentir deseo, que nuestro sexo era más por complacer a la pareja o reproductivo, todas estas creencias nos han hecho muchísimo daño y el tema de que tiene que llegar una tercera persona a hacerte mujer como si fuéramos burracas, cacatudas, nosotros ya somos mujeres, nosotros no necesitamos nadie que nos haga mujeres, por favor. Es decir, todas esas cosas han hecho de que tengamos miedo y desconozcamos muchas cosas de nuestro cuerpo, tanto así que la responsabilidad de los orgasmos, la responsabilidad de nuestro deseo, se la ponemos a una tercera persona cuando es algo que tiene que empezar de nosotros. Existen dos teorías del placer, el placer de cualidad y el placer de actitud. Entonces, ¿qué es el placer de cualidad? El placer de cualidad es cuando algo es naturalmente placentero, como un helado o una torta de chocolate o una persona que besa delicioso o un hombre así con la espalda grande, con barba, por eso es placentero. Y el placer de actitud es la capacidad que yo tengo de abrirme a ese placer. Es decir, yo puedo tener algo placentero enfrente, pero si mi placer de actitud no está bien o estoy cerrada o tengo desconocimiento, no voy a disfrutar eso. Como pasa con la torta, voy a estar pensando, ay, tiene tantas calorías, me voy a engordar, no está rico. Entonces, no disfruta. Entonces, tenemos que empezar a conocernos más para normalizar este tipo de cosas y verlas no desde el pecado, como muchas creencias nos han hecho creer, valga la redundancia, sino desde el merecimiento, desde algo que nos genera muchísimo bienestar y entender nuestros cambios para poder conocernos y saber también cuando nos pase algo. Por ejemplo, cuando digamos, oiga, pero si mi flujo siempre había sido de tal color y ahora me cambió de color o antes era escaso y ahora está muy abundante. Entonces, esas cosas van a hacer que tú te conozcas más y que diga, uy, mejor voy donde la ginecóloga. Es decir, por el tema de salud sexual, pero también por el tema de sexualidad y de placeres clave, el autoconocimiento. Porque todas las personas tenemos algo que se llama el mapa erótico. Lo que a mí me gusta, a otra persona no le gusta. Puede que me toquen aquí, siento un montón de gente que la tocan aquí, de gente que la tocan aquí. Entonces, si nosotros no nos conocemos, no solamente el tema genital, sino todo el cuerpo, toda nuestra mente, toda nuestra fantasía, si no nos conocemos, ¿cómo vamos a disfrutar? ¿Cómo luego le vamos a decir a otra persona qué es lo que queremos, cómo queremos y por dónde queremos? Vale, yo les digo muchas veces en consulta, ellos primero se tienen que conocer, ustedes se tienen que conocer, pero no solamente sexualmente. Danos algunos tips de cómo podemos mejorar el autoconocimiento en las mujeres. Pues a ver, yo practico algo hace muchos años que es el tema de la escritura. La escritura ayuda muchísimo como a entender por qué tomaste, listo, yo soy médica ginecóloga, por ejemplo, en tu caso. ¿Por qué yo decidí ser médica ginecóloga? ¿Cuál es la motivación de la ayuda y la escribo? ¿O por qué me gusta más el color rojo que el color azul? Es decir, todas las cosas que nos gustan en la vida y que no nos gustan tienen detrás una motivación. Cuando nosotros empezamos a trabajar ese autoconocimiento, entender por qué esto me gusta y por qué esto no, va a ser que empecemos a descubrir muchísimas cosas y el porqué de muchas decisiones en la vida. Y eso también es inherente dentro de la sexualidad, porque nuestra sexualidad se ha construido, al igual que todo en la vida, por la religión, por el tipo de padres y madres que tuvimos. Es diferente la sexualidad de una mujer mexicana, una mujer en un país islámico, una mujer de 50, una mujer de 20, etc. Y nuestro cuerpo y nuestra vida va cambiando y por eso siempre tenemos que estar conociéndonos. Es un proceso a través de la escritura, a través de preguntarme qué quiero yo en la vida, cuál es mi propósito de la vida y tener también dentro de esos propósitos de vida propósitos eróticos. O sea, ¿puedo escribir acerca de la sexualidad? Claro. Escribir sobre tus fantasías sexuales y eso es muy excitante también. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué recomendaciones les das a las mujeres para el cuidado de esta zona, de esta zona B, de la vulva, el cuidado como íntimo de las mujeres? Bueno, yo tengo un ejercicio muy interesante y les digo, pónganle nombre. Por ejemplo, la mía se llama Lola. Yo le pongo nombre y le hablo. Vas a dejar pensando en eso. Claro, y es importante porque es algo que no se nombraba, ni siquiera se decía bien. Entonces yo le pongo un nombre y yo le hablo, le pregunto cómo estás, cómo te sientes, le doy las gracias porque me da mucho placer, le doy gracias por todo como funciona. Es decir, todas las cosas que uno haga siempre tiene que hacerlas desde la motivación del amor propio y no desde la carencia. Lo hago para complacer a alguien, lo hago para... No, lo hago por mí, porque me quiero. Y una parte del amor propio es el autocuidado. Y qué mejor forma de tener una buena vida sexual que cuidando mi salud sexual. Porque estás súper, súper conectado a una buena salud sexual. Va a repercutir también en un buen placer y en un buen disfrute. Conocimiento, una buena higiene, sinvergüenzas, merecimientos, disfrutando la sexualidad, pregunten, estudien, conózcanse. ¿Qué más? Todo eso es un complemento para poder vivir una sexualidad. Y que abran la mente. Que abran la mente y así luego el cuerpo se abra al placer. Y llamar las cosas por su nombre. Bulba, vagina, todo como es. Vané, encantadísima. Ahí también me encantó. Gracias a ti. Por poderte tener aquí, el privilegio de tenerte aquí en nuestro primer live. Gracias. Y en realidad otras veces te invitamos. Gracias. Vamos a invitar para otros temas. ¿Listo? Yo feliz de hablar de todos estos temas porque me encanta que se rompan conceptos y me encanta todo lo que está haciendo la Real Academia de la Bulba y lo que estás haciendo tú. Maravilloso, mil gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Este es el primer live de muchísimos otros que vamos a tener con temas súper interesantes para que nos sigan en redes sociales. La Real Academia de la Bulba, que es una iniciativa maravillosa de la marca Nosotras, donde nos van a dar temas y vamos a tener temas muy interesantes para conocernos y para educarnos muchísimo mejor. Gracias, Vale, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y que sigamos rompiendo conceptos y tabúes. Estos son temas no solamente para mujeres, también son temas para hombres. Entonces, a todos, a todos los invito para que nos sigan en estos lives. ¡Chao! Vean, despídense.